los países tienen las crown cookie aquí nosotros tenemos a rajumi donde tienen estas deliciosas galletas y vamos a vivir esta deliciosa experiencia al parecer así que acompañan como roja no tiene y se acabaron bueno creo yo no se me estoy diciendo de que se ven chocolate esas son de nutella ajá es de nutella coca almendras clásica nutella normal chocamolí y nueces y nueces vamos a ver una de estas esta es la que dijo la clásica si si esa que era lo que yo esa es la más clásica esa es la de nutella una de nutella esta es una de nutella y esa es nutella chocolate una que eres con almendras con almendras y una de esas con maní esa es chocomani y esa que era esa con hueces y una que es como roja no tienen ahora pero por el momento que era con red velvet una de nutella con almendras y una chocomani y las vamos a pedir individuales pero si ustedes quieren llevar ahí para que lleven así como set verdad vamos a probar las galletitas que compramos aquí en Royaul se llama el lugar bueno ya se lo puse ahí aquí está la bretita aquí está ahí está ahora si nos vemos y vamos a probar las galletitas que son tan famosas que son tan famosas en tiktok en tiktok las hemos visto aquí no tenemos de esas las compran allá en estados unidos se llaman las crumble cookies aquí no tenemos entonces aquí han hecho esto como que es pues la versión del salvador del salvador y aquí tenemos esta que rica que esta es la de chocolate con chocolate con maní chocolate con maní vienen rellenos vienen de bares es hacer esto a ti porque como traen su relleno para mostrarlo más acá para que la vean para probarlas wow esta tabla está está rica miren bien grande no son las frambucucu chocolate y maní se siente mucho el chocolate y el maní una combinación dulce está muy rico están ricas están súper buenas vamos a guardarlas porque vamos a comer varias vamos a probar las otras no vamos a comer todas tenemos esta otra que es la de nutella para las nutella y almendras nutella y almendras miren esta como es me va a abrir brandita aquí está la nutella se ve buena ay las almendras volaron adiós almendras almendras salieron del chap vamos a probar esta me dio todas las manos mira un montón de almendras esto sí está riquísima me gustó más esta pero es que dicen que el toque está en que cada semana sacan una galleta diferente ya se está llena todas nos llenamos perdón pero están bien buenas vale vamos a probar la otra ahora los sabores que más tenían esta vez no tenían de red velvet dicen que esas son bien ricas esa es la que quería probar yo esa es por la que te morías por probar y esa es la de puro chocolate chocolate 100% miren que bueno todas vienen rellenas lleva las chispitas de chocolate puro puro chocolate deliciosa miren están muy buenas estas galletas si ustedes no han tenido la oportunidad de venir a probarlas están en Millennium Plaza si no se ubican Millennium Plaza es el que está enfrente de Galerías Escalón hay pezarela para llegar para llegar hasta aquí pero riquísimas aprobadas aprobadas por Chayas Chayas le da y sobre la leche nos faltó ya la casa la vamos a comer con leche adiós chau